El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, firmó la adhesión a la red de municipios saludables, avalada por la Organización Mundial de la Salud, que tiene como propósito que cada gobierno autónomo descentralizado trabaje en temas preventivos para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes. La adhesión implica entrar en un proceso que tiene como fin adquirir la certificación internacional como municipio saludable. Este proceso de certificación tiene tres partes. Por un lado, la adhesión, que es lo que se estará haciendo explícito el día de hoy al firmar el convenio. Por otro lado, se tendrá ya el desarrollo de políticas públicas, donde el GAR municipal tiene un rol fundamental, porque sobre todo estamos cuidando el higiene, el saneamiento, que tiene que ver con alcantarillado, con agua potable, con espacio verde por habitante, que tiene que ver con el cuidado de los cárnicos, de las frutas, los vegetales en los mercados. Lo que conlleva un firme propósito de autoridades y ciudadanos. El Ecuador, el Ministerio de Salud, adopta esta estrategia mundial hace aproximadamente dos años y medio, tres años, con el nombre de GAR saludables, municipios saludables. Asimismo, en el entendimiento de que la salud va más allá del Ministerio de Salud Pública. En la agenda de todos los políticos debe estar, en primer lugar y priorizada, la salud. Capaz que toda política pública, toda ordenanza, sea pensando en la salud. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, afirmó que antes de ingresar a esta red, en nuestra ciudad ya se trabajaba por optimizar los servicios que aportan al bienestar de la población. Temas como la optimización de la dotación de agua potable por habitante y por día a los habitantes de Cuenca, la ampliación de la red de alcantarillado, la cantidad de espacio verde por habitante. Sandra Vélez, Telerama Noticias.